Como un año histórico para el sector de la construcción en Antioquia califica Camacol este 2011, a octubre ya se registraban 18 mil viviendas vendidas y 4 millones de metros cuadrados con licencia, un crecimiento del 28% por encima de la media nacional que está en el 19%. Además la alianza público-privada por la construcción y el empleo hizo que la ciudad recibiera un destacado premio internacional. Económica, Senora 13. En COFINEP nuestros créditos tienen más que las mejores tasas, tenemos tasas desde el 1% mensual, pregunten nuestras agencias por las tasas preferenciales, aplican condiciones y restricciones. Fueron muchos los factores que hicieron de 2011 un año positivo para el sector de la construcción. Hemos tenido una muy buena oferta, más de 450 proyectos en el mercado, hemos tenido tasas de interés históricamente las más bajas, o sea hoy un 30% más barato el crédito hipotecario que hace 3 años. Además, gracias al convenio firmado con el BID hace 3 años, la alianza público-privada por la construcción suma ya 18 mil viviendas construidas, gestión que fue condecorada con el premio a la excelencia inmobiliaria. Es un premio para la ciudad y hoy Medellín se constituye en piloto, en modelo de construcción y promoción y estímulo a la vivienda de interés social. Este año se generaron 102 mil empleos en obras de construcción de viviendas en la región. Para 2012 se espera tener un año estable con cifras similares a las de 2011.